Disclaimer, para la realización de este vídeo se me ha invitado a mí y a un compañero a una sesión del juego Singularity de Zero Latency. Si quieres que cubra tu producto o servicio en mi canal, contáctame por mis redes sociales o por email. Quienes me conozcan un poco sabrán que me encantan los videojuegos. Quienes me conozcan un poco mejor sabrán que he probado prácticamente todos los dispositivos notables de realidad virtual que hay con numerosas experiencias muy variadas, desde el típico montaña rusa hasta ir disparando cosas. Sin embargo, el problema que siempre he visto es que la inmersión depende del espacio que tengas. Y como mucho podemos tener una zona del salón o de lo que algunos tienen de sala de juegos donde podemos dar unos pasos sin darnos una hostia contra la pared, haciendo que solamente nos podamos mover en ese espacio que podamos dedicar exclusivamente a realidad virtual sin ningún obstáculo. Algo que no todo el mundo se puede permitir. Es un problema de la propia tecnología. Para más inmersión necesitas más espacio diáfano y tecnología más cara. Y a menos que seas un nuevo rico que le ha tocado la lotería y que se ha podido comprar un almacén y se ha podido perder, no sé, dos habitaciones para vivir ahí y vivir su sueño de realidad virtual hiperinversiva, pues no es posible. La experiencia de realidad virtual se limitará a siempre el espacio que puedas dedicar prácticamente fijo en tu casa y algunos no nos podemos permitir a nivel logístico o económico. Con esta limitación en mente surge el negocio de Zero Latency, una empresa que busca ofrecer una experiencia de realidad virtual muy completa y en mi opinión lo consigue. Para ello contaremos, al menos en Madrid, con una sala de 200 metros cuadrados que da sitio a hasta 6 jugadores, cada uno con una mochila que lleva un PC anywhere modificado para el negocio, un visor de realidad virtual con sistema de locación muy parecido al sistema de Playstation Move, unos cascos racers con micrófono para poder comunicarnos tanto entre los jugadores como que los remastered y un arma en forma de reflej que seguramente hayas visto en alguna era creativa. Una vez pasen los cerca de 10 minutos que hay para enseñarte cómo se juega, cómo ponerse todo y a usar el arma, pasaremos a la sala de juego, una sala sin ningún tipo de obstáculo y que nos permitirá movernos con total libertad. Es simplemente ponerse el casco y ya comienza el juego. En este caso provee el juego Singularity que estará a la disposición del público el día 7 de junio. Ya hay otro juego de escapar zombies, pero sigue más o menos la misma temática. En el caso de Singularity tendremos que entrar en una estación espacial, que esa idea pique porque una guía se ha vuelto loca, pues lo habitual en la ciencia ficción. Y nosotros, unos marinos espaciales, tendremos que haceros un hueco entre robots que intentan matarnos para llegar a salvar la estación. De dura en torno a media hora del juego donde tendremos que coordinarnos con el resto del equipo para salir adelante. No te puedes chocar con nadie porque siempre, siempre, si te acercas mucho a otro jugador, te saldrá un aviso diciendo por dónde están los jugadores y te dirá más o menos cómo moverte. Y tampoco puedes chocarte por las paredes porque el juego está diseñado para que no te acerques tanto a las paredes. Dicen que en todo el año que llevan funcionando con el escape y de los zombies, solamente se han chocado bien fuerte dos personas. Para la gente que hay no está nada mal. El resultado es quizá la mejor experiencia de realidad virtual que he experimentado nunca. Con una dimensión prácticamente total, porque a los 5 minutos dejas de creer que es una realidad virtual y pasas a tomarlo como algo real, uno de los preceptos del sector de realidad virtual que busca simular todos los sentidos. He llegado a veces a creer que me daban un golpe de verdad. Y no fue por tener contacto físico con otros jugadores, sino porque llegaba a creérmelo. Así que, por esa parte, muy bien logrado. Aunque hay muchísimas cosas buenas. Es quizá la mejor realidad virtual que puedes probar ahora mismo. Pero hay un par de cosas malas que tengo que sacar porque es propio del negocio. Lo primero es que es mucho ejercicio físico. Yo he podido acabarlo sin demasiados problemas, más que sudar mucho y que se me empañen un poco la gafetria virtual y porque no estoy en lo que se dice una buena capacidad física. Se sobrelleva, pero debes estar con un portátil muy pesado de la espalda y un rifle que también pesa lo suyo. Acabarás sudando, pero a menos que estés muy, 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 muy mal de salud, no debería darte problemas. Si puedes cargar algo de peso, por ejemplo, más o menos lo que lleva un niño o en libros de texto, pues puedes llevar un portátil de unos 5 kilos en la espalda durante media hora sin temor a que te mueras ahí. Vamos a decirlo algo. No es mucho esfuerzo físico. Es suficiente para que tú notes que estás haciendo algo. Es una mochila pesada. No es nada baladí, pero aún así no es nada que cualquier persona con un mínimo de salud medianamente normal pueda llevar sin problemas. Lo otro malo y tengo que sacar también es que es el precio. 35 euros per persona. Admito, es un precio elevado para media hora de experiencia. Lo es, es muy elevado para los que buscan una opción tiempo consumido y tiempo de juego. Pero es quizá la mejor media hora de realidad virtual que puedes probar. Si eres un auténtico fan de la realidad virtual y quieres experimentar, lo mejor es una visita a casi obligada. Prueba los dos juegos si puedes o prueba solo uno. Pero si puedes, intenta ahorrar los 35 pavos y te lo pasas, teta. En serio, es brutalmente bueno. Por mi parte, no creo que pueda ir ni siquiera una vez cada mes. Pero igual una que otra vez al año, pues sí que le diría una visita. Así que, Zero Latency muy bien en general. La mejor experiencia virtual. Hay que hacer mucho ejercicio físico. Hay que pagar también bastante. Pero que ello nos impida decir, oye, pues venga, vamos a celebrar mi cumpleaños. O vamos a hacer algo especial. 35 euros por barba cada uno. Ya luego hacemos cuentas. Y nos metemos en una sesión de Zero Latency. La capacidad máxima en Madrid es de 6 personas. Echarle un ojo merece la pena. Que os lo vais a pasar genial.